Hola, hoy les voy a mostrar como con un televisor que está completamente roto pueden hacer una ventana de luz natural falsa o un panel LED de iluminación que se ve profesional Bueno, lo primero es conseguir televisores que estén rotos o que no funcionen yo conseguí uno que estaba totalmente astillado y otro que no prendía o andaba mal y los pagué realmente muy baratos, hay un montón que pueden encontrar y yo los pagué entre 1000 y 1500 pesos que son unos 25 dólares y lo otro que van a tener que conseguir van a ser unos LED y la fuente de alimentación y a de bancaria o donde quieran en la descripción tienen los enlaces y de paso ayudan al canal con cada registro que nosotros les llevamos también les dejo en la descripción los links de los LED para que vayan a comprarlos que pueden ser calios o fríos como prefieran tienen que ver que tele van a usar, yo use tele LCD, LED y LED de otro tipo de LED ahora van a ver de que les estoy hablando por ejemplo este es un LED de los que eran ultra finos este es un LED más gordo que estaba todo roto cualquiera le sirve aunque esté roto cualquier cosa excepto que esté atravesado obviamente y bueno lo van a dar vuelta y van a empezar a sacar todos los tornillos que vean en realidad esto cada tele es diferente como viene armada pero bueno la idea es sacar todos los tornillos que vean si ven un tornillo lo sacan y una cosa muy importante es que estas placas vienen con unos capacitores que son de 450 volt y que si los tocan bueno les puede hacer mal así que pongan un destornillador o algo entre los contactos para que haga una chispita y así ya saben que están descargados y son seguros para manipular una vez que hagan esto bueno siguen con lo de si veo un tornillo lo saco y desarman absolutamente todo pueden guardarse las cosas que quieran yo me guardé los capacitores y los parlantitos y cosas así pero en realidad no vamos a usar nada para este video así que si lo quieren tirar pueden tirar cualquier cosa después siguen sacando todos los tornillos que vean hay algunos que están muy escondidos por ejemplo este tenía al costado unos muy chiquitos y una vez que ya hayan sacado el marco plástico que cubre el panel LCD lo dan vuelta y sacan el panel en sí que es lo negro siempre tienen como un panel negro que viene como un templado de ese lugar de ese material para que se den una idea lo sacan no sé si con mucho cuidado porque se puede astillar pero no les va a pasar nada y esto es lo más importante de la tele que son los materiales polarizados que difuminan la luz para dar ese efecto estas son las lupitas de los LED que este las trae pero bueno si quieren guardenlas no creo que sirvan de mucho y después siguen desarmando sacan todo casi siempre tienen una placa blanca al fondo para difuminar mejor la luz y la retroiluminación que en este caso son muchas tiras de LED de 30V cada una pero tienen como un tono violáceo por eso no las quiero usar para este video porque no tiene fin así que sáquenlas no tiene sentido tampoco porque conectarlas también es difícil y en fin van a reemplazarlas por las que compramos que son a 12V y las van a enganchar con estos conectores que son justamente eso conectores para tiras LED o bueno si quieren los pueden soldar los pines eso es ya decisión de cada uno tienen que cortar la tira LED por donde está la señal de la tijerita o sea tiene está marcado cada tantos centímetros para poder cortarlas y ahí es donde tienen que cortarlas y engancharlas y soldarlas o como sea ponen la cantidad de tiras LED que quieran en realidad cuantas más pongan más va a iluminar pero bueno eso ya es creo que a gusto de cada uno y ahí ya vamos obteniendo una idea de cómo queda como ven es como un panel sólido de luz es totalmente estos polarizados tienen la capacidad de difuminar muy bien la luz LED y dan el efecto que estamos buscando después peguen los polarizados al marco metálico lo pueden pegar como quieran en realidad yo usé una cinta de aluminio porque quedaba bien y daba un buen acabado pero bueno esto no tiene por qué ver si ustedes si quieren le pueden fabricar un marco de madera o un marco de plástico o ponerle el mismo marco que traía la tele pero bueno yo creo que no quedaba bien y así era como más me gustaba digamos que quede bien pegado porque si no se les puede llegar a salir y bueno no tendría sentido esta otra tele es muy la verdad que interesante como viene porque como ven tiene muchos más polarizados no sé si esto será porque es de mejor calidad o de peor calidad pero tiene muchas más cantidad de polarizados con una variedad de funciones diferentes supongo la verdad que no me puse a investigar muy bien para que servía cada uno pero tiene este que es un acrílico bastante especial porque tiene un montón de puntitos ahora lo vamos a ver bien en detalle como ven la luz esta la tiene en un costado es una tira LED continua que tienen que despegar porque viene pegada y es aluminizada así que les va a costar quizás un poquito sacarla y como ven son un montón de LED en serie que para alimentarlo serán como unos 70 o 90 volts y tampoco tiene sentido mantenerla porque por unos dólares podemos reemplazarlo por una tira mucho más manipulable y que no se calienta es una tecnología quizás más nueva y una vez que la pegamos en el mismo lugar que estaba ponemos otra vez el fondo blanco ponemos el acrílico que ahora van a ver bien para qué sirve este tiene un montón de puntitos blancos recibe la luz por un costado y los ilumina como que ilumina todos estos puntitos que trae el acrílico entonces es como que difumina la luz la toma por un lado y la saca por un montón de micropuntitos esparciéndola por toda la superficie del acrílico que sería la retroiluminación de la tele la verdad que esta me gusta mucho más que como venía la otra que de hecho se le despegaban un montón de esas lupitas y bueno no me gustaba mucho otra vez vuelven a poner todos los polarizados que tienen y si quieren por ejemplo que sea más iluminado yo le puse otra tira LED arriba que no venía con la tele pero bueno va a iluminar muchísimo más o sea el doble y una vez que ya lo terminen lo pegan de igual manera yo esta vez usé una cinta negra y ya tienen más o menos su panel terminado para el caso del LCD este trae un montón de tubitos florecentes de vidrio así que tengan mucho cuidado para sacarlos y es una tecnología mucho más vieja por eso es que no tiene LEDs pero bueno yo lo saqué y puse esta vez una tira LED de estas que cambian de color que se controlan con el teléfono y como ven se notan las tiras LED porque nada más me alcanzó para poner 3 si ponen más obviamente va a quedar un mejor efecto pero bueno la verdad que me quedó muy bien después nada más es elegir más o menos donde la van a poner yo quería ponerla en la escalera porque me faltaba la verdad que bastante iluminación así que nada la ponen la atornillan como quieran si quieren darle un acabado mejor se lo dan el mío tenía como un acabado metálico y la verdad que me gustó y ya tendrían su ventana o panel LED terminado esto tienen un montón de usos por ejemplo este vídeo que estoy armando para mi otro canal está iluminado solamente con mi panel que hice con la tele LED y la verdad que reemplazó a la luz que estaba usando antes que era enorme y que siempre me molestó transportar y ya colocadas van a tener una excelente iluminación que parece luz natural de un día nublado y que queda muy bien en cualquier ambiente busquen el mejor lugar para ponerla por ejemplo esta quedó para mí muy bien y eso que lo puedas cambiar el color es gastar un poco más de plata pero bueno también es un puntazo por si la van a poner en el living como yo y quieren también que tenga otros colores eso lo voy a hablar en un vídeo también más adelante y después la otra iluminada un montón y la puse ahí pero bueno era solo para mostrarles en el vídeo si este vídeo les gustó suscríbanse y compartanlo así ayudan al canal y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por verlo chau